A donde quiera quedo A donde quiera quedo En mi silencio tengo Uno de los fundadores del rock nacional, Miguel Cantilo, estuvo en Maipú y nos regaló un concierto inolvidable. Fue dentro de la programación del ciclo del municipio Maipú en Concierto y ante una sala colmada de espectadores. Estuvo acompañado por los instrumentos y voces del ensamble vocal e instrumental y la cantoría, ambas de los talleres de cultura. Para todos ustedes y para revivir esa noche inolvidable, hoy compartimos un especial con alguna de las mejores canciones. Entonces, a ponerse cómodo frente al televisor y a disfrutar. ¡Nunca! Al final lo único que queda son los valores. Hay valores que no se respetan, no quiere decir que no haya. Como hay mil estrellas, aún en las noches nubladas. Hay prohombres que no resplandezcan, no quiere decir que no honren al género humano. Bueno, la música desde donde yo la abordé siempre fue de un ángulo muy literario. O sea, yo le di siempre mucha importancia a los textos, a las letras. Y eso tal vez me diferenció de otros contemporáneos que le dieron más importancia a la música o a la instrumentación o a la tecnología. Yo siempre traté de priorizar la letra y eso me llevó también a escribir fuera del contexto de la canción. Empecé a escribir libros de poesía, después empecé a encarar temas que tienen que ver con nuestra historia como pertenencia grupal, social. Los músicos de rock, los hippies, la historia de nuestra generación en nuestro país. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gorila. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del gallo traje. Parece un film de carlito y chapina aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo yo quiero estar tan distanciado entre sí. Tan solo porque no soy más que alguno de ellos sin la domina, sin la oficina con ganas de renovar. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún va a la oficina sin un minuto de más. Con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifal Parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad que me acuse de loco y de hermosa. Aunque guarda que el impero haya fuerza en un cofer decepcionar. Pues sin embargo yo quiero ese puerto. ¿Por qué me incita a la rebelión? ¿Por qué te da infinitos deseos? De contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad. ¡Aplausos! 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo Presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular, Maipú en Concierto. En todo caso, el desencaje como una manera también de relacionarnos con el sentido, sobre todo en sociedades en las que parece que si la cosa no está toda cerradita, pulcra, prolija, es algo negativo. Mi cadera, mi hacha, mi tranquera, mis viejos perros, mi broncuario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No hay tongo ni engaño, a ti no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Y que me pierdas la cueca, cantándote que me muera Y que me pierdas la cueca, cantándote que me muera Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú Maipú te quiero limpio Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19 En las armas, martes y viernes de 13 a 19 En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 Vamos por una ciudad más limpia Entre todos, podemos lograrlo ¡Gracias! 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 Por primera vez, este tema tiene el lujo de ser completado Con un arreglo de cuerda de Sebastián Y con estos cuatro excelentes músicos Hoy sales a la calle y te ves Gente de pie y sin hablar Personas esperando cambiar Con ansiedad, sin saber qué Soñando su futuro espacial En la ciudad de los robots Pero hay Las páginas del diario ya son Repetición de la ficción No hay límite entre la realidad Eso que está y lo que no está Mamados, disfrazados o no Matan la fe A diario por TV No da para más Hay que parar No ven dónde van No van a llegar No van a llegar No van a llegar No van a llegar La marcha va por dentro A mí me parece una buena medida De parte de las políticas culturales Y en este caso De la política local De Maipú El estimular El flujo de público Hacia lugares donde se ofrezcan espectáculos Creo que en una medida Es bueno Que esos espectáculos sean gratuitos Pero en otra medida También es bueno Que la gente se acostumbre A que hay que pagar una entrada Porque nosotros vivimos de eso En general Los artistas Hacemos giras Y necesitamos recaudar Bueno Hay oportunidades En las que De la remuneración Viene por parte De las Secretarías de Cultura Como en este caso Pero muchas veces Las Secretarías de Cultura O Direcciones de Cultura No cumplen ese requisito Y los pobladores Están acostumbrados A hacer Digamos Subvencionados Los espectáculos Y cuando eso no existe Porque no se puede Entonces Se empieza a crear Un abismo Entre los artistas Y el público Siendo que realmente Las entradas Que se cobran habitualmente O que cobramos En los espectáculos Son de muy bajo costo En relación A los costos que hay Pero De todas maneras Yo quiero dejar Puntualizado Que estoy muy agradecido De que La Secretaría de Cultura De Maipú Me convoque Para este evento Que realmente Está muy bien Ya lo van a Ustedes A corroborar Si no lo han hecho Cuando se publique Esta nota Es un espectáculo Muy bien Pensado Muy bien Trabajado Con Con una gran Un gran énfasis Por parte de Sebastián Que es un viejo amigo Y un gran músico Y que dirige Todo este espectáculo Así que Agradezco mucho Haber sido convocado Y me siento Muy honrado De que tan buenos músicos Le pongan realce A canciones mías Es una cosa Que no me sucede Habitualmente Y que me estimula A seguir componiendo Una canción Que tiene Una letra Que muchos por ahí En algún tramo Pueden recordar En el público O sea Pueden apoyarnos Pero que De por sí Vamos a cantarla Aquí con Laureano Que es El director De la cantoría ¡Gracias! Con una correa Los artistas Ponca cuando Tiene luz Engría Sacan a pasear Su hipocresía Ponca de la brava De la mía Ponca que se puede Recitar Para lo que es Todo lo que es Nuestro Con el guante De disimulinar Para el que maneja Los violines De la vallonera Universal Para el que ha Marcado la paraca Y recibe siempre A tu voz Con el aire Para nos dominar Y con el De brazos En cada La 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.